Bueno, tengo 15 días apenas aquí en Argentina y vine en son de que dame a conocer y que les guste mi música y bueno, vine a cantar aquí a Argentina. Básicamente es un show musical, ¿qué repertorio por ahí ha elegido para esta noche? Bueno, tengo un poquito de Salsa Marantoni, tengo Silvete Dangón, creo que se escucha aquí también Pastor López, que es una guarachita así al estilo de las cumbias de aquí y un reggaetón de Maluma que se llama Corazón. Y pienso hacer algo también con el grupo Sensación, que ya me escucharon en los ensayos y les gustó, me lo voy y estoy sacando canciones de aquí, del Cuartito, de Los Palmeras, de grupos aquí de la zona y voy a hacer unos temas con ellos posteriormente, como unos tres temas. Entre estos está el tema de Marantoni Solís, otro también de Maluma, del estilo cumbia, está despacito también que lo tenemos al estilo cumbia, está bien bueno porque tiene un repertorio bien grande y vamos a compartir ahí. Bueno, la oportunidad Alfredo de alguna manera darse a conocer, de que la gente de San Carlos también lo convoque para otros eventos. Esa es la idea, ojalá, bueno, les guste al público aquí en San Carlos y posteriormente me llamen, viceversa, fiestas que hagan, eventos, estoy a la orden. Esa es la idea, pues, trabajar y cantar aquí, aportar algo aquí en Argentina de lo que es la música y tengo una trayectoria de 30 años ya cantando y aquí, bueno, recién llegado aquí, con esa experiencia yo creo que podemos hacer algo. Cuénteme un poquito, ¿tienes familia que ya ha venido acá a esta zona? ¿Por qué motivo viene desde Venezuela hasta nuestro país? Bueno, mi hija, que me motivó a venirse, mi hija tiene la suegra, ella vive aquí. Mi hija se vino con su esposo y mi nieta y su hija. Entonces me motivaron a venirme para acá, para Argentina. Que, ¿sabes dónde? El motivo, como están las cosas en Venezuela, que ya no se puede ni cantar. Bueno, y me animé a venirme y esa fue una de las causas, pues, que me animó a salir de mi país, a poder seguir haciendo lo que me gusta y aportando algo. Y Argentina me parece que era el país indicado, no es porque ella se vino para acá, siempre me ha llamado la atención lo que es la música de aquí. Incluso estoy incursionando en el tango. Tengo, ya yo toco guitarra también, aparte de teclado. Estoy incursionando en canciones en tango. Y hace poco tuve una reunión en una casa de familia y me destaque con lo que es tango y me pareció una experiencia muy bonita. Sí. ¿Ayer en Venezuela también se dedicaba a la parte artística? Sí, en Venezuela, 30 años. Desde el paso me celebraron mis 30 años antes de venirme para acá, para Argentina. 30 años de carrera artística, tuve locales nocturnos, tasca, restaurantes. Y, aparte de eso, fiestas privadas, bastante eventos privados, clientela de muchos años. Y, bueno, eso, cantaba mucho hasta hace 15 días que estoy aquí en Argentina y probando aquí suerte a ver qué tal. La gente es que el amor tan dulce como un bien, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy, y no me da dolor, que es el punto de tu amor, es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso, golpe con golpe, yo puse de dolor, beso con beso, devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Pero de golpe con golpe, yo pago, beso con beso, devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. ¡Ey, guau! No, esta es la palma que no se oye, que esas palmas tienen que seguir sonando. Por los niños, oye, vaya. ¡Gracias!